Cada caída nos trae una nueva oportunidad. Es el modo de romper los límites. Con los ojos abiertos podemos saltar más lejos. Mirando más allá de la meta hacia un nuevo lugar. Un lugar que nunca pensamos que podríamos ver. Los Juegos Olímpicos. Open All West Queens. Samsung, orgulloso patrocinador de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Gracias!